Este 29 de octubre del año 2023 se vivió una jornada mundial de solidaridad con la causa palestina y se puso sobre la mesa que la resistencia palestina representa la lucha de los pueblos oprimidos del mundo contra los opresores, contra los que producen armas, contra los que las comercializan, contra aquellos que engañan y que matan en el nombre de Dios y también contra aquellos dueños de los medios de producción que también han amasado grandes fortunas, no solamente a través de las libertades que otorgan las fuerzas del mercado, sino justamente a través de corromper gobiernos para que creen estructuras de dominación y éstas se hagan permanentes. Y cuando hay resistencias, las aplastan, como lo que estamos viendo con Palestina. No, no se trata de la lucha.